Bienvenidos a todos a una nueva edición de alumni open talks en este jueves 17 de septiembre aquí desde la expo prado y tenemos a la invitada muy especial victoria alonso pérez bienvenida victoria muchas gracias por la invitación gracias por estar acá y compartir este tiempo con nosotros victoria es ingeniera electricista emprendedora lo voy a leer porque es muy largo y además súper interesante si emprendedora inventora joven líder de las naciones unidas para los objetivos de desarrollo sostenible y joven líder global del foro económico mundial en 2012 fundó chip safer una plataforma patentada que permite rastrear el ganado de forma remota y autónoma gracias a chip safer en 2012 fue la ganadora del concurso de jóvenes innovadores de la unión internacional de telecomunicaciones y en 2013 ganó el premio al mejor joven inventor de la organización mundial de la propiedad intelectual en 2014 el banco interamericano de desarrollo seleccionó a chip safer como la startup más innovadora de américa latina y el caribe y el mt technology review seleccionó a victoria como la innovadora del año en argentina y uruguay en 2015 chip safer obtuvo el segundo premio con el concurso global chivas regal de venture y la bbc seleccionó victoria como una de las 30 emprendedoras menores de 30 años en 2017 fue invitada a presentar chip safer en el solution summit durante la asamblea general de las naciones unidas en nueva york impresionante victoria como como hiciste todo esto como como surgió todo este motor que tenés dentro que te lleva a hacer tantas cosas y tantas cosas interesantes y obtener todo este reconocimiento este a nivel mundial yo creo que en realidad este por más de que yo trabajo ahora con la empresa que es una empresa de que brinda soluciones de tecnología a los productores rurales en realidad mi yo empecé con el área aeroespacial o sea mi mi pasión siempre fue con el área espacial yo empecé con cuando tenían cuatro años me agarró una pasión muy grande y después de eso bueno quise ir a cursos de astronomía el planetario municipal acá en montevideo después presenté un proyecto acerca de cómo los humanos podían vivir en marte eso lo hice cuando tenía 14 años y lo presenté en la facultad en la feria de ciencias después me invitaron la facultad de ciencias y después me invitaron el planetario impresionante impresionante desde chiquita ya en interesar en la ciencia en la tecnología en el espacio exacto este y participó victoria participó uno de los programas de la embajada eeuu aquí en uruguay contarnos un poco de qué programa en qué año y qué tal fue la experiencia yo me presenté a un programa que era de la revista fortune y también de una organización que se llama voces vitales así como del departamento de estado de eeuu y bueno la la el programa consistía en que nos ponían a emprendedoras de todas partes del mundo con mentoras estadounidenses que fueran de el fortune 500 y yo tuve la suerte de que me tocó con dos mentoras increíbles que son en molly ashby que es la ceo de un fondo de inversión muy grande nueva york que se llama solera capital y de sherry westing que es la presidenta de plaza sésamo o sea en realidad sesami street y bueno eso fue una experiencia alucinante porque fui a tuve la posibilidad de ir a nueva york estuve con ellas o sea hacíamos lo que se llamaba el shadow wing que es básicamente ellas iban a reuniones y yo me quedaba atrás y aprendía en base a eso y bueno me abrió muchísimas puertas ese programa además de poder seguir en contacto con las mentoras que son unas genias y sigo ha sido un contacto más como amiga pero nos encontramos en cada evento el que voy y están ellas nos encontramos siempre por ejemplo fui a nueva york me quedé en la casa de una fui con mi hermana y me quedé con mi hermano en la casa de molly también así que para mí fue un programa súper bueno y me abrió muchas puertas en cuanto a contactos también yo creo que una una anécdota que tengo es este bueno tengo varias pero una estaba sentada en una mesa que era de la cena para la fortune 500 que la organizaba por su no entonces agarré y estaba sentada en una mesa y estaba john carey que era el secretario de estado en ese momento dio el discurso y cuando da el discurso habla no dice mi nombre pero habla de una chica que trabajaba monitoreando ganado y entonces me vino la sitio en ese momento de eeuu maggy smith viene a mi mesa y me dice sos buena que está siendo mencionada en este momento y yo no podía creer aparte de una mujer cto que no tenía ni idea pero era cto de eeuu o sea el país de eeuu la puso obama y yo la verdad que no podía no podía creer y después muchas otras mujeres que me empezaron a preguntar había una que era de la fundación de bill gates y muchas muchas que vinieron a hablar y lo otro fue que en la había una escena que esa era la de la escena del principio del programa en la escena del final que se hacía en nueva york fue la primera en washington la de nueva york cuando veo qué mesa me tocaba era la mesa número uno wow o sea que yo estaba privilegiada total no 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 yo no puede creer entonces voy a mi mesa y cuando voy a mi mesa veo que al lado mío tenía a marisa meyer que era la la ceo de yahoo en ese momento y yo como o sea siempre buscando roles este mujeres poderosas en tecnología inspiradoras no puede creer y yo creo que es una de esas cosas cuando cuando ves a uno de tus ídolos y no sabes qué decirle claro entonces claro estaba sentada al lado mío congelada y era como no es una de esas cosas que puedes ir y decir hola qué tal me encanta lo que haces bueno chao tenés que aprovechar la oportunidad única que tenés en ese momento claro pero después también nos quedábamos era como bueno y ahora nos sentamos y tenemos la cena entonces yo quedaba ahí bueno está ahí charlando con ellos también en mi mesa estaba katie curry que estaba el ceo de fortune así que bueno fue una experiencia realmente impresionante que yo cuando lo hice en 2015 no podía creer estar en ese mundo era algo irreal que loco que loco y chipsafer este emprendimiento que permite ubicar al ganado de forma remota este cómo surge este el emprendimiento la idea estábamos hablando en la previa a ver si se preguntaba si tenía campo si tenía algo que ver con el agro de dónde venía esa idea porque generalmente uno puede pensar que bueno que por la vida podría venir por ese lado no este y me decía que no que nada que ver que venía por otro lado no claro sea la idea surgió en realidad yo en el 2001 vi que lo que pasó con el brote de fiebre aftosa acá en uruguay es decir yo en ese momento era adolescente pero a todos los sentimos porque fue un impacto a toda la sociedad entonces bueno en ese momento empecé a pensar si se podían monitorear los animales de forma remota pero bueno como muchas otras ideas que se te ocurren quedan por ahí por ahí y cuando en el 2012 yo estaba trabajando con pequeños satélites con los cubesat que son como pequeñas cajas que vos lanzas al espacio y bueno y había hubo una competencia de la unión internacional de telecomunicaciones que era para jóvenes innovadores que pudieran solucionar un problema en la región utilizando las telecomunicaciones y ahí fue que se me ocurrió unir las dos cosas tecnología espacial monitoreo ganado todos juntos y bueno me presentan a la a la competencia yo en ese momento justo cuando me presenta la competencia me habían esto yo estaba trabajando como profesora adjunta del departamento de ingeniería espacial de la universidad internacional del espacio en ese momento tenía sede en el centro espacial kennedy entonces eran todos mis profesores o sea todos mis jefes que eran de nasa y les mostraba lo que estaba haciendo y me decían pero eso no existe pero está buenísima esa idea como no existe y todos o sea y me dan para adelante y todo y bueno la presento a la competencia y me dicen que había ganado la competencia así que bueno le gané la competencia y ahí este fue que empecé la empresa impresionante y te surgió entonces la idea con el tema de la aftosa puntualmente me surgió con el tema de enfermedades después más con el tema de o sea después uno como emprendedor se tiene que adaptar al mercado también claro y acá en uruguay en realidad la mayoría de las consultas eran por robo de ganado claro o sea el tema de las enfermedades obviamente que es un valor agregado pero el principal problema es el robo de ganado entonces bueno nos enfocamos más a ese lado perfecto y en qué etapa está chip safer digamos este un productor rural que nos está viendo de repente puede decir voy a comprar chips chips para mi ganado o si costó pero lo tenemos ahora nosotros lo que tenemos es este yo tengo toda una línea de producción en singapur estamos trabajando con la empresa flex una empresa estadounidense también antes llamaba flex tronics ahora son flex que yo siempre como ingeniería electrónica o sea hay que ingeniería electrónica siempre tuve allá arriba flex no y quería trabajar con ellos y bueno se dio la oportunidad y me presenté a un llamado que hicieron para startups y nosotros fuimos la primera startup en ser incubado en el centro de avanzada que tienen en singapur y entonces hicimos todo el paso de prototipo producto y ahora tenemos toda una línea de producción en donde podemos producir cualquier cantidad de dispositivos y acá en uruguay estamos con la empresa securitas muy bien y cuál es el beneficio para el productor básicamente es el control el monitoreo saber dónde está poder rastrear al animal y también tener un control de robos y demás exactamente nosotros tenemos o sea tenemos todo un software aparte de tener toda la parte hardware que es lo novedoso tenemos también todo un software de gestión o sea que el productor puede entrar en el software y puede ver a todos los animales en donde están en tiempo real pero también puede recibir alerta si uno se va fuera de un predio específico si hay un comportamiento anómalo y bueno también recibir estadísticas o sea información accionable para poder tomar mejores decisiones buenísimo me imagino que a través de estos años te han tocado un montón de desafíos este tanto a nivel personal y profesional pero más que nada con el emprendimiento cómo ha superado esos desafíos y qué es lo que te impulsa a seguir porque tenés un motor una energía que te impulsa a ir a más a seguir avanzando a seguir creciendo tanto tú como tu emprendimiento y demás que cómo haces que cuál es la cuál es la clave hay muchas cosas siendo emprendedor es una montaña rusa o sea que no puedes creer y después tenés o sea yo en el mismo momento que estaba con este programa estaba también teniendo pila de problemas con un avión nosotros estábamos produciendo una fábrica en china y bueno la verdad que las cosas no salieron o sea que el último yo estaba teniendo todas estas cosas espectaculares estaba por el otro lado con pila de problemas pero desafíos hubo muchísimos o sea muchísimos y lo que está buenísimo siempre es tener un equipo también que no soy yo sola sino que es todo un equipo o sea tenemos todo un equipo buenísimo tanto en en brasil en singapur acá y bueno entonces eso hace que sea más más llevadero pero hubo varios momentos en donde pensamos que se terminaba y también te interesa el espacio y tenés una gran experiencia con el bueno de 14 años estaba diseñando no sé cohetes y demás este impresionante y para los jóvenes que nos están mirando qué consejos le darías a aquel joven que le interesa conocer el espacio que sueña con los este cohetes y demás yo digo que le den para adelante es decir ahora por ejemplo es mucho más accesible de lo que era cuando yo yo arranqué no porque por ejemplo ahora tenemos acá en uruguay de una empresa de satélites satélite que está produciendo satélites en uruguay o sea que es mucho más cerca y eso está buenísimo y que no sólo hay que pensar en la exploración espacial pero también en aplicaciones terrestres como los satélites las imágenes satelitales la comunicación satelital como todas esas cosas pueden se puede trabajar en todas esas cosas que también generan un impacto en países como los nuestros has vivido en eeuu y en otros países del mundo este cómo ha sido esa experiencia cultural me imagino que muy enriquecedora súper enriquecedora es decir este año cuando estuve en colorado ahora extraño colorado porque me encantó el cañón de colorado al lado tuyo exacto pero hay ciertas este yo la verdad que la vida de colorado era buenísima tenés o sea es una ciudad universitaria donde yo estaba que fort collins entonces tenés wolder denver fort collins es este donde está también la cuna de lo aeroespacial de eeuu entonces es un lugar buenísimo pero también estoy ahora bueno en singapur que tenemos la producción allá o sea que yo estoy más que nada ya después también estuve en río de janeiro y un año río de janeiro porque también tenemos una oficina y río y bueno también pasé en europa cuando hice cursos en europa en eeuu en varios lugares eeuu estuve entonces bueno eso eso siempre te enriquece bastante que rescate de la cultura estadounidense que si bueno esto esto me lo tomé de ahí me ayuda hoy en día a ser la profesión que soy a muchísimas cosas pero una es este el éxito no o sea yo creo que en eeuu se caracterizan por eso por querer siempre llegar a más y bueno cuando yo trabajaba ya este todo mi equipo siempre trabajando muchísimo este y eso eso yo creo que lo destacó mucho de la cultura y que es muy se aplica mucho al estilo que yo tengo que trabajo el día entero claro porque por ejemplo este yo que sé hay otros países en donde más es más el escritorio el horario así y bueno en eeuu es más que es llegar a objetivos y es una cultura más más de ese estilo de motivación los objetivos te vas motivando exacto buenísimo para aquellos que nos están viendo que quieren conocer más sobre tu persona sobre chip safer para aquellos productores que les interesa adquirir tu producto en uruguay me estabas mencionando la empresa segurita sí este cómo hacen para para ponerse en contacto para ponerse contacto conmigo directamente si tienen alguna consulta pueden cualquiera de mis redes sociales estoy en creo que el link tiene la que le doy más bola pero también este bueno facebook obviamente estamos acá transmitiendo pero también en twitter y también en instagram buenísimo y así que por chip safer se contactan contigo directamente sí que se contacte conmigo y después lo pongo con seguritas buenísimo va a ser más fácil es el camino más directo bárbaro te agradecemos un montón victoria por estar hoy con nosotros acá por venir hasta el prado la verdad que es súper interesante la historia de victoria para nosotros es un honor contar con su testimonio una becaria también de la embajada de eeuu este bueno exitosa con un emprendimiento que ayuda a los productores este rurales aquí en uruguay y seguramente en otros países en el futuro sí 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 nosotros también estamos trabajando en brasil o sea ya tenemos tenemos ganado ahí todo y hemos hecho proyectos por todo el mundo así que sí gracias por estar con nosotros hoy victoria gracias por la invitación